Todo ha cambiado, otro tiempo, controlando Sinfónico y Ionic, los G4, yo, ok, dulce y pegadoso, baby. Y aunque pase el tiempo, todavía no me arrepiento, de la noche que te hice mía na' más, la rebeldía que tenías. Cuando yo me pegaba a tu cuerpo, esclavo de tu piel, que sigue aquí para cumplir tus sueños. Es que peñas en jugar con mi mente, porque tú sabes que yo te como caliente. Tú me sientas, que conmigo te calientas, es que los dos tenemos, deseo que nos atrapa. Tú me sientas, que conmigo te calientas, es que los dos tenemos, deseo que nos atrapa. Un perreo sabroso, mami close the door, que están sonando los G4, quiero estar contigo. La tengo siempre pa' en la cama, esperando que me active, pa' recibir su castigo. Está jugando con fuego, se cree que es mentira lo que digo yo. Siempre te encuentro a complacerla, yo soy el dueño de esas dos nalgas. Vete a loco, sienta de frente, pero me manda si estás de espalda. Tanto no menta de lo que soy, un símbolo sexual y para mí. Tú me sientas, que conmigo te calientas, es que los dos tenemos, deseo que nos atrapa. Tú me sientas, que conmigo te calientas, es que los dos tenemos, deseo que nos atrapa. Si tú quieres, anda, bésame, no lo pienses más. Si, ven, devorame a ti, dame un poco más. Tú eres Miguel, yo soy tu mamá, que te enseño a ti lo que es amor, amor de verdad. Y cuando no te tengo cerca, mi corazón se enferma. Bésame más compasión, anda también sin compasión. Ya ves que eres mi tentación, mi sinceridad o tu ocasión, yo te quisiera tener, mujer. Suelto, loco, vuelvo y te aprendo, enciendo con música, con los reality, vengo rompiendo, triunfando, demostrando duro, baby. Como este equipo no existe ninguno. Dale ahí, lo que tengo es lo que quieres tú. Tú me sientas, que conmigo te calientas, es que los dos tenemos, deseo que nos atrapa. Tú me sientas, que conmigo te calientas, es que los dos tenemos, deseo que nos atrapa. Cerrando con broche de oro, el 2012, vengo Flow, con Sinfónico Ionix, el Dream Team, los G4, MBC. Todos dicen que están durisos Pero cuando sale RealG se tienen que alinear Porque son problemas asegurados No estamos en género Oíte, maní Estamos en género, seamos precisas Las que nos damos en el caldo de su piel Aunque a muchos les molesten Tienen que aceptar la realidad Y el que no lo acepte que me diga Pa' ponerlo claro de una RealG for Life, baby Aplastando productores Los G4